¿Cómo andan todos? Obviamente con esto de la cuarentena y todas estas boludeces que nos toca vivir la gente no me puede andar trayendo pedales, racks y todo para que le arme sus pedales a sus rackeras así que para no aburrirme me tengo que divertir armando algo como pueden ver esta caja que tengo acá así que vamos a prever rápidamente sin romper nada en lo posible les voy a mostrar un poco de qué se trata esto que por cierto pesa mucho que al pedo que tiras las cosas para que veas el famoso efecto, como se llama esto, famoso efecto boomerang muy bien, me voy a tener que divertir muchachos sacando todas estas boludeces de acá y esperemos que tenga un buen manual de instrucciones porque si no no sé cómo carajo voy a solucionar todo esto en fin, vamos a sacar toda esta mierda de acá si hay algo que está claro es que el embalaje por lo menos está bastante bien hecho fundamental instrucciones si no me vamos a llevar a ningún lado no tengo la más puta idea yo que sé, partes muchachos ya veremos, para algo están las instrucciones más volúmenes del embalaje y supongo que esto es lo último que queda y pesa bueno, la construcción es un fierro en fin, voy a tratar de organizar un poco y seguimos dando vuelta con todo esto y les muestro cómo se arma así que nos vemos en un toque bueno, acá como pueden ver tenemos todas las partes y más partes y más partes y manual y cosas por el estilo así que vamos a inspeccionar cómo hacemos para armar todo esto generalmente vieron que las instrucciones de estas cosas no suelen ser muy claras pero vamos a hacer un intento de entender qué cazos bueno, las instrucciones son dos hojitas nada más así que vamos a ver qué sale lo que vamos a hacer primero es la base que debería de ser lo más fácil por eso creo yo pero mirá qué detalle monono bueno, por lo menos una parte fue fácil vamos a ver cómo sigue el resto ahora te podés creer una hoja para decirle que tenés que hacer esto una hoja entera, la puta muy bien, lo interesante es que acá dice que tenés un video que no me voy a poner a ver el video ahora confío en que voy a hacer las cosas bien vamos a ver qué onda no está muy claro pero bueno, dice esto, 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 esto mirá, acá no me dice que le ponga las ruedas a la silla pero vamos a ponerle primero las ruedas a la base a ver qué onda que son por cierto unas super ruedas, super ruedas bueno, caminar camina que hay que poner acá ahora esto en teoría es así esto pero viste, cuando no te deja muy convencido la teoría dice que es esto así como lo acabo de poner o no, que se da hasta acá la verdad no es muy claro cómo está esto muchachos vamos a dejarlo así a ver qué onda unas cosas acá arriba que no van obviamente porque esto debe ser instrucciones de otro modelo básicamente cuando te mandan instrucciones de algún accesorio que no está andás a ver por qué es, ¿no? pero bueno, en fin en teoría tenés que armar todo el respaldo y después lo clavas a dergar, qué sé yo, qué sé vamos a intentar, a ver qué onda hay alguien que me explique cómo mierda entra esto acá Dios en teoría tiene que entrar acá no sabemos cómo no sabemos cómo pero tiene que entrar acá salvo que tenga que hacer algo que no está indicado que hay que hacerlo pero para mí esa es la clave a ver son dos tornillos dos fucking tornillos que hay que ajustar con esta llave todo muy lindo te mandan esto puesto pero no te dicen que lo tenés que sacar para ponerlo con lo cual se te complica mucho de nuevo insisto alguien que me explique cómo entra esto acá muy bien para para que no me vean que me vuelvo loco mientras trato de hacer esto vamos a frenar un poco el video hasta que le encuentre en la mano cómo hacer entrar eso ahí y después volvemos bueno, ahora pueden ver el respaldo puesto en la silla el tema era que era más difícil de lo pensado había que hacer fuerza para meterlo pero bueno ya lo metí vamos a seguir con el armado que es bastante simple poner tornillos y esas pelotudeces como pueden ver no es lo más fácil del mundo pero digamos que en algún momento le terminás ganando por mania o por fuerza y te entra todo en su lugar o 10 puntos entraron los 4 tornillos que tenían que entrar vamos a dejarlo bien ajustado porque la idea sería que estés sentado con esto y no se te desarme la ficha y termines sentado en el piso bueno, como pueden ver quedó más o menos todo fijo ahora lo que hay que hacer es ponerle estas guardas en el costado así que van las guardas al costado me cago en satanás y la puta que los parió bueno, claramente es más difícil de armar de lo que uno piensa que es pero bueno son detalles muchachos detalles déjenme que descubra cómo se pone esto y ahora les muestro bueno, el problema principal es que quería poner el costo de un lado y no iba del otro así que este es por eso no me entraba este es el correcto y va de este lado y ahí está ahora cuando lo querés meter obviamente es mucho más fácil que entre una vez que le encontrás exactamente donde tiene que entrar listo entra fácil después viene acá una bonita que está bueno porque lo sacás ¿sí? y acá va un tornillo que te asegura esto para que quede fijo que son estos todos los tornillos que encontré que ahí está el agujero maravilloso era más fácil de lo que parecía simplemente había que poner cada uno de su lado correcto muy bien una vez que esto está bien ajustado listo le volvés a poner la tapa y hago otra cosa no se ve el tornillo no se ve nada un espectáculo ahora les muestro de este lado para que lo vean bien mandas la tapa acá es decir vamos a sacarle ya en plan la goma esta para que se vea el agujero ya hemos presentado esto acá mandas esto para que los agujeros coincidan y cuando coinciden buscas el agujero ahí y la tornilla más simple de lo que parecía ser me parece que ya está suficiente ajustado eso simplemente es una guarda que queda para la vista ahí está maravilloso puesto miren tenemos la silla casi armada así que vamos a enchufarle la base y ahora lo que vamos a hacer es que mi asistente Flor me dé una mano porque si no voy a ser cagada muy bien hay que poner esto una recomendación es no metas el dedo en el agujero la puta que lo parió porque está engrasado bueno en fin supongamos que hay que sacar simplemente estos cuatro tornillos y poner esto y poner esto acá abajo en la posición correcta que es lo que me tengo que fijar para donde coño va y según el horrible manual el coso este va para adelante es decir ya de movida me iba a poner al revés pero bueno el coso este va para adelante vamos a saltar los tornillos y a poner esto bien listo todo esto hecho vamos a poner la base como tiene que ir con los tornillos y que eso quede en su lugar eso alineado con esto muy bien la parte esa para atrás es malísimo el gráfico muchachos si lo ven el gráfico si ven el gráfico y ven lo que es la silla no condicen los agujeros es horroroso que hijo de puta en fin vamos a ponerlo y tratar de que sea correcto lo que voy a hacer y si no me voy a dar cuenta porque la silla se me va a caer para un lado cuando me quiera sentar pero bueno en fin vamos a probar obviamente cuando empezaste a poner los tornillos te tenés que cuidar que se alineen bien los de abajo y no te quede una cagada como me está quedando a mi que es una cagada a ver su madre a ver su alta ahí va en el aire una vez que lograste alinear todos los agujeros más o menos camina la cosa así que ya sabés si no si no tenés si querés que te arme algo más que una pedalera o un rack te puedo armar una silla tranquilamente no sabemos después si te vas a poder sentar cómodo o no pero algo a monograr bueno si vamos a ajustarlo bien con lo posible no me quiero ir al piso que es lo más gracioso es que van a ver que me sobra un tornillo con una bandera que no sé es muy gracioso esto bueno esto está puesto en teoría lo único que hay que hacer es unir las dos partes ahora y ahora tenemos que sacar conclusiones que es esto es repuesto o es falta tornillo en algún lado y me voy a sentar y me voy a la mierda cuál será la respuesta adecuada muy bien bueno dame una mano ahora de nuevo vamos de nuevo con la asistente flor para tratar de invocar la silla sin que se me mueva todo así que yo tengo que invocar esto acá el agujero este leo un poco en el coso este y se me va a mover así que yo lo estoy manteniendo no entro ahí el agujero ¿lo ves el agujero? es fácil es fácil ¿está en el agujero? sí ¿entra? ¿no entra? ¿entró? sí en este sí no sabemos qué pasa con esto porque por ahora pero en teoría estamos casi listos muchachos en teoría vamos a meterle las otras por veces que hay que meterle a esto que son pavadas esto no tiene ninguna ciencia pero bueno me sigue faltando un tornillo que no sé a dónde va en teoría no va a ningún lado supongamos que era repuesto yo que sé la verdad y esto ¿cómo va? una silla ¿cómo carajo van? estas instrucciones son una carada a ver va bajo una así ¿cómo entra? esta barra salvo que sea esta adentro hijo de puta que duro no sé qué hace y ahora vamos a ver qué carajo hace, pero ahora lo hace o no, no sabemos ah, ahí está, te lo sube, muy bien este te lo sube y ahora vamos a ver qué carajo hace el otro que no sé cómo mierda tiene que ir pero en teoría va para abajo muy bien bueno, difícil pero entró no sabemos qué carajo hace tampoco no tengo idea qué hace pero vamos a ver muchachos si yo me siento uy puta que es cómoda dónde mierda está esto cómo es para abajo o sí y con esto qué hago dónde está con esto no tengo la más idea que hago así que me tengo que fijar y después tengo uno acá ah, ahora sí que vamos para atrás ahí está hoy te pegás una siesta papi no te sacan más de acá y te das así obviamente y volvés como cualquier sillón pero bueno, tengo una manija acá que no sé para qué mira la sirve que si no es para pasar los cambios no sé para qué es mataría que esté mejor el manual pero bueno ahí está más o menos armado ahora le ponemos un par de volveces más y con esto qué carajoado para qué tengo un botón acá qué carajo es esto si no sé para qué son los botones que trae acá trae botones ah, pero mirá que ciencia apretas el botón y venimos para adelante para acá es para el que tiene brazo corto y después podés hacer esto te lo tiramos para adelante para hacerla te falta para poner el chop si te venden accesorios para poner todo si tenés huevos grandes también te venden accesorios para apoyar los huevos pero bueno todavía me falta saber para qué carajo es una palanca trataré de ilucidar para qué mierda sirve la otra palanca y enseguida les digo muchachos porque está todo lindo muy bien puesto pero no sé qué carajo hace así que en un toque vuelvo no, no pero ahí descubre muchachos ahí descubre cómo viene la mano con esto era fácil con uno iba para arriba para abajo con el otro me tiraba para atrás y con este que no sabíamos qué hacía ahí no pasa nada pero si destrago ¡eh! tenés hamaca ahí se ve costado ahí te hamacas como un boludo durante no sé toda la cuarentena básicamente así que vamos a dejarlo ahora trabado y lo único me queda ponerle son estos almohadones que ¿cómo mierda es este sistema? no quiero romper nada pero no se lo ve todo junto ¿quién es el boludo que diseñó esto? bueno vamos a hacer otro corte hasta que yo dilucide cómo mierda es esto pero volveré bueno como podrán ver descubrí cómo se pone esto no era tan difícil simplemente tenía que desarmar pasar una cinta por acá la otra cinta la pasaba por abajo ¿si? para que quede así después simplemente la agarrás y cuando querés agarrar la altura como esto es elástico lo vas moviendo vos y listo más o menos esa es la altura me queda para el orto con lo cual lo tenés que subir más más o menos calculemos ahí a ver ¡oh! ¡ja ja ja ja! ¡wiii! ¡oh! ¡sí! mi columna ¡oh! en fin y quedaría la de acá arriba que se pone de la siguiente forma tenés este adminículo que es medio una cagada pero bueno no importa sirve para agarrar bien esto te tenés que fijar de poner bien esto así para que no te quede al revés ya lo probé por una vez y me quedó al revés porque soy medio talado entonces agarrás venís acá y acá tirás de estos dos lados ¿sí? entonces vas a poner primero del lado que te quede más cómodo como ven no es para nada fácil esto ¿sí? tenés que poner tipo así y así ¿ves? para que queden los dos agarrados y acá haces lo mismo pasás así y así y se te espianta porque ya te dije soy medio boludo para estas cosas pasás así así y listo la teoría dice que quedó medio para el culo si he puesto esto pero ahora lo vamos a enganchar bien ahí está vamos a engancharle bien este para que no se salga y me pegue un reencazo y un, dos, tres ¡zarán! lo tenemos si venís acá ahí quedó puesto esto si no lo podés poner tipo capuchón por arriba pero ahí está ¡ah! ¡jajajaja! un espectáculo muchachos ¡ay! un espectáculo así que me voy a descansar un rato ¡ay Dios! ¡chau chau!